Bienvenidos, buenos días, los saludamos desde Mañanas Blue, hoy viernes quince de diciembre con la información, con el análisis y con la opinión, saludamos a los amigos a esta hora en nuestro canal de YouTube y también saludamos a quienes nos escuchan en Colombia y en el mundo. Amanece hoy en el búnker de la fiscalía el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, capturado anoche por orden de la Corte Suprema de Justicia dentro del llamado escándalo de las marionetas dos punto cero, escándalo de corrupción que comenzó hace varios meses con el fallecido senador Mario Castaño, posibles vínculos con cobros por contratos de obras públicas, por contratos en el sector laboral del estado, direccionamiento de contratos de distintas entidades en los que también estaría involucrado Ciro Ramírez y podría ser solo la punta del iceberg, podrían venir otras investigaciones, no solamente en la corte, sino también en la fiscalía, los delitos por los que tendrá que responder ante la justicia, Ciro Ramírez son concierto para delinquir, cohecho propio, e interés indebido en la celebración de contratos, tiene que ver con doce contratos en Quindío y Tolima, y un contrato entre prosperidad social y la empresa proyecta. En segundo, les vamos a contar más detalles sobre esta determinación, y hablando de investigaciones y de determinaciones judiciales por cuenta de la corrupción, amanecemos con una citación a imputación de cargos contra el saliente alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por posible corrupción en un convenio interadministrativo para el alumbrado navideño en la capital del Valle del Cauca en el año dos mil veinte, en plena pandemia, dice el alcalde Ospina, como dicen todos, que lo están empapelando, y que va a demostrar que ese convenio fue legal. Vamos a hablarles en minutos de la comisión de concertación de la reunión que hoy tendrán, no importa la hora que les dé, los empresarios y los trabajadores, los sindicalistas buscando un aumento consensuado del salario mínimo para el año entrante, si no hay acuerdo el día de hoy, quedaría en manos del gobierno del presidente Gustavo Petro, la posibilidad de expedirlo por decreto, seguramente antes de finalizar este año, a finales de este año, entre el veintiocho y el treinta de diciembre, como ha sucedido cuando no hay acuerdo entre las partes. Hablando de reforma laboral, mañana terminan las sesiones ordinales en el Congreso, pero ya terminó la Cámara de Representantes, y avanza la reforma laboral, tiene noventa y ocho artículos en total, y se aprobaron dieciséis en la comisión séptima de la Cámara, por ejemplo, si se llegara a cristalizar esta reforma, el recargo nocturno empezaría a las siete de la noche, iría hasta las seis de la mañana para los trabajadores, habría un aumento del recargo dominical y festivo, de manera paulatina hasta el dos mil veintiséis, hasta pagar el ciento por ciento del recargo, y ojo porque se aprobó el artículo que obliga a las plataformas de domicilios como RAPI, a pagar el sesenta por ciento de la seguridad social de los repartidores, aunque trabajen como independientes. Allí también hay una batalla entre el gobierno, los sectores del pacto histórico, y los sectores de oposición que consideran que esta reforma va a destruir empleos a pesar de que está llena de buenas intenciones. El debate quedó para el año entrante, vamos a contarles en qué van estas discusiones, y vamos a contarles también en minutos lo que está pasando con la reforma a la justicia, que ya anunció el ministro Néstor Osuna, tendrá su comisión de expertos antes de Navidad, a pesar de que la había pedido el presidente Petro desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se tardaron cuatro meses, cuatro meses después de la orden del presidente, en crear una comisión de expertos. Vamos a hablar también del informe de la ONU sobre el supuesto entrampamiento contra Jesús Antrich, dice Antonio Rejola, que es la experta chilena de la ONU, ex canciller chilena, que no hay conclusiones suficientes, aunque falta el informe definitivo, pero que no hay ninguna evidencia que demuestre que la segunda Marquetalia volvió a las armas por cuenta de lo que pasó con Antrich, aunque sí admite que hubo obstrucción de la fiscalía frente a la información que tenía que haber entregado a la jurisdicción especial para la paz. El presidente Petro hizo una gran advertencia desde Buenaventura, dijo que el poder en el litoral pacífico no es solo del estado, dijo que lo tienen los mexicanos y sobre todo los carteles de ese país. En ese mismo discurso, el presidente anunció que el próximo veintidós de diciembre, la próxima semana, en ocho días, inaugurará el programa Jóvenes en Paz, tan polémico por su frase cuando dijo que iba a pagar por no matar, aunque ayer la aclaró y explicó cuáles van a ser los ejes y la manera en la que se va a entregar ese subsidio a los jóvenes. Y vamos a hablarles de salidas del gobierno, sobre todo de la superintendente de industria y comercio, María del Socorro Pimienta, a quien el presidente declaró insubsistente en las últimas horas. Ella emitió un comunicado esta madrugada diciendo que no está investigada por ninguna entidad y que están manchando su buen nombre. Explica que por motivos de salud de su hijo no había presentado la carta de renuncia a pesar de que se le habían pedido insistentemente. Y vamos a hablar de la manera en la que está bajando por fortuna la tensión entre Venezuela y Guyana sobre el esequivo. Hubo reunión en ante en San Vicente y Granadinas. Llegó Nicolás Maduro esta madrugada a Caracas y dio un parte de tranquilidad. Y vamos a hablar en segundos también de la ciclovía nocturna que más de tres millones de personas disfrutaron según dijo la alcaldía, pero que también causó voces de gente molesta por los larguísimos trancones y por la demora para llegar a sus casas el catorce de diciembre. Son las seis de la mañana, seis minutos, como siempre es un gusto saludarlos. Hoy se cumplen treinta y cuatro años de la muerte de uno de los más sanguinarios narcotraficantes a la historia de Colombia. El quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve en Tolú, Sucre, se quitó la vida mientras era perseguido por el bloque de búsqueda José Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el mexicano, uno de los más terribles capos de la mafia del cartel de Medellín, que entre otras cosas fue el precursor del paramilitarismo en la zona del Magdalena Medio, en Puerto Boyacá. Seis siete, conmemoración para que no se nos olvide la historia y ojalá para que no se repita. Vamos a continuación con lo más importante en este resumen en voces y sonidos en Mañanas Blue. Por orden de la Corte Suprema de Justicia fue detenido el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, es investigado por tres delitos en un presunto caso de corrupción sobre irregularidades en más de quince contratos en los que influyó en Tolima, Quindío y Valle del Cauca. Esto tras varias denuncias de contratistas y una persona que trabajó con él. Al senador ya lo venían investigando la Fiscalía y la Procuraduría. La Comisión Séptima de la Cámara en el primero de cuatro debates aprobó la modificación de la jornada nocturna en medio de la discusión de la reforma laboral. El recargo nocturno que empezará desde las siete de la noche y se extenderá hasta las seis de la mañana. También el recargo por dominicales y festivos. Gloria Inés Ramírez, ministra de trabajo. Yo pienso que esto es un avance importante y que va a permitir a todos los colombianos y colombianas seguir avanzando hacia la senda de derechos. El Ministerio de Minas radicó dos proyectos de ley que buscan crear tarifas especiales en la Guajira, que Ecopetrol genere energía allí y crear una empresa estatal de explotación de oro. Es lo que va a poder hacer Ecominerales, la empresa estatal de la minería que se va a fundar si es aprobado este proyecto de ley. António Urrejola fue designado por la ONU para investigar los posibles obstáculos por parte de la Fiscalía a la JEP en el caso de Jesús Santrich, Carlos Lozada, senador del Partido Comunes. Todo lo que se dio alrededor del caso de Jesús Santrich y el entorpecimiento que hizo la Fiscalía en cabeza de Néstor Humberto Martínez alrededor de las garantías de no extradición para Jesús Santrich demuestra y ratifica lo que nosotros hemos denunciado. Antonio Urrejola, experta de las Naciones Unidas en Derechos Humanos. A partir de la detención de Jesús Santrich sí existió posteriormente varios dirigentes de la ex FARC que dejaron el acuerdo. Las fuerzas militares tienen el reporte de ciento setenta y dos presuntas violaciones al cese al fuego por parte del ELN y setenta y una por parte de las disidencias de las FARC al mando Iván Mordisco. Estas acciones fueron reportadas al mecanismo de monitoreo y verificación. El general Eler Giraldo, comandante de las fuerzas militares. En este momento nosotros estamos a la espera de que se nos informe el resultado de los informes que hemos pasado a estos mecanismos sobre presuntas violaciones al cese del fuego. Y luego de las acusaciones del gobernador del Meta, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que todavía están verificando si los crímenes en ese departamento fueron o no cometidos por las disidencias y si esto sería un incumplimiento a los compromisos pactados. Ese es un tema que está en en verificación si efectivamente la autoría que no ha sido reconocida por ellos, ni todavía están todos los elementos como para atribuírsela, se le puede endilgar o no a las disidencias. Desde la ciudad de Cali, el presidente Gustavo Petro reconoció que el poder y el control sobre el litoral pacífico está en manos de la mafia mexicana. Si me preguntan hoy quién tiene entonces el poder en el litoral pacífico fuera del estado, que medio medio, los mexicanos, el dueño de las armas en el pacífico son los mexicanos, no México, no la república mexicana, no el pueblo mexicano, sino la mafia mexicana. La policía informó que la meta del dos mil veintitrés era erradicar veinte mil hectáreas de cultivos de hoja de coca el treinta y uno de diciembre de este año. El director de la policía, el general William Salamanca, indicó. La policía se trazó en la meta de erradicar veinte mil hectáreas a treinta y uno de diciembre de este año. Al día de hoy ya superamos la meta, estamos llegando a las veinte mil doscientas hectáreas. Queda pendiente cumplir con la meta de interdicción, me refiero a la incautación de cocaína, estamos en un noventa y tres por ciento. Muchas gracias al presidente, con orgullo y con honor recibimos este pabellón nacional de Colombia. Del puerto de Buenaventura, Sarpuel, ARC Simón Bolívar, con la décima expedición antártica de la que hacen parte cuarenta y tres científicos, quince de ellos colombianos. La expedición que navegará once mil ciento noventa y nueve kilómetros durante setenta y cuatro días, pasará por Ecuador, Perú, Chile y Argentina antes de cruzar el estrecho de Drake para llegar a la isla del rey Jorge en el continente blanco. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Este buque va a explorar no solamente el océano, la Antártida, sino la ciencia misma. Es un buque de investigación científica. El coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de la presidencia de la república, fue citado en interrogatorio en la justicia penal militar para dar explicaciones sobre este caso de las interceptaciones telefónicas Amarel Vismesa, la ex empleada de Laura Saravia. El interrogatorio tiene como fin determinar si su caso lo tendrá la justicia penal militar o la justicia ordinaria. Día crucial para conocer si el estado colombiano enfrentará un pleito con Tomás Gregansons por el caso de la licitación de los pasaportes. Hoy será la audiencia en la procuraduría. Todo parece indicar que el gobierno no le cerrará la puerta a la conciliación, como lo quiere el canciller Álvaro Leiva y el presidente Petro. En un nuevo récord, más de tres millones cuatrocientos mil personas participaron en la ciclovía nocturna en Bogotá, que dispuso a los ciudadanos noventa y seis kilómetros y once rutas en varios puntos de la ciudad. ¿Qué tal la ciclovía nocturna? Genial, sí, la dinámica estuvo muy buena, súper recomendadísima, va a salir con amigos, familiares. Genial, es la primera vez que la vio, pero me ha parecido genial, sí, muchísima gente por la séptima, pues por todo por donde hemos andado. En otro incidente, en el Mar Rojo, las Fuerzas Armadas Yemeníes atacaron un barco con bandera de Liberia, que es propiedad de Alemania, porque ignoró todas las advertencias de Yemen, de los UTIES. Se produjo un incendio en el barco. Tras varias semanas de tensión por la soberanía sobre el Esequibo, Venezuela y Guyana expresaron su disposición a seguir dialogando para resolver la disputa pacíficamente. El camino del diálogo, del entendimiento, para canalizar esta controversia histórica, por donde debe ser, por el camino del diálogo, como es el título del acuerdo. El ejército israelí recupera los cuerpos de tres rehenes desde Gaza, mientras el ataque aéreo y terrestre se intensifica a esta hora en Rafá, en el sur de la franja. El enviado especial del presidente Biden, Jake Sullivan, no consigue un cronograma del gobierno israelí para disminuir el bombardeo indiscriminado de civiles. Más aún, el ministro de defensa de Israel, Joab Gallant, le dice que la guerra va a seguir por varios meses. El junior de Barranquilla celebró su título en la ventana de campeones. Una multitud de barranquilleros agradeció al equipo que consiguió la décima estrella tras vencer al independiente Medellín en los penales. Vladimir Hernández, autor del gol que forzó los penales. Disfruten, hermanos, la guerra de los carnavales. Fuad Char, máximo accionista del junior. Yo le decía que este campeonato que más me haya impresionado de obtenerlo. Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Porque el junior nos dio una alegría, pero más importante aún, el junior nos enseñó una lección. Este grupo de muchachos, cuando pocos creían en él, se juntó, se puso a trabajar, se centró en lo suyo, y cayó bocas en toda Colombia. Estás escuchando Blue Radio.